Con el propósito de garantizar el acceso a servicios financieros en igualdad de condiciones y oportunidades, el CONADIS y la Asociación de Bancos del Perú, ASBANK, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional en beneficio de la población con discapacidad. En la ceremonia, autoridades de ambas instituciones anunciaron que determinadas entidades financieras que forman parte del gremio en mención ya no cobrarán la comisión de retiro en ventanilla a las personas con discapacidad visual. El objeto es insertar a las personas con discapacidad en las actividades financieras, sobre todo reconociendo su capacidad jurídica y dándole los ajustes razonables para que puedan ejercer sus derechos en una forma individual, sin que tengan una persona de apoyo. Cabe precisar que las entidades financieras que exonerarán dicho pago son Interbank, Bancom, Financiera Confianza, Credit Scotiab, Alfin Banco, Banco Ripley y Financiera Capac. Esto es parte de un esfuerzo permanente que se viene haciendo desde la industria, desde el gremio, para propósitos de ampliar la inclusión financiera. La inclusión financiera es vital para que cada persona pueda ejercer a plenitud su ciudadanía económica. Esta iniciativa se aplicará en todas las sedes de las entidades financieras mencionadas a nivel nacional. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.